Yeah, 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 la Santa Fe Clan Caminando de su mano, recorriendo su cuerpo, entrando en conflictos porque no tiene sentimientos Ya los busqué en cada rincón de ti, es como un desierto, tu corazón muerto y alcoholizado el aliento Y por tus piernas yo me estoy volviendo loco, noches enteras me da frío cuando te toco Dentro de tus venas con tu sangre me remojo, cada curva de tu cuerpo de memoria la conozco Tengo la llave para entrar en tu parte íntima y hacerte volar, te voy a contar cada lunar Mojado está el lugar, no para de sudar, de los pies a la cabeza te besé En cada cicatriz me tropecé, por tu corazón frío empecé A ver mi reflejo en tus ojos regresé Quiero seguir paseando, me muero de celos, tu cuello besando, te hice tocar el cielo, como loca gritando Me convertiste en hielo, frío, estresado, columpiándome en la pelo Compartidos, están partidos y también mordidos, confundidos, los dos y al mismo tiempo arrepentidos Tus sentidos están donde provoco tus gemidos, potritos, tus senos prohibidos En tus ojos ya no hay brillo, dentro de ti ya no hay nada Está vacía y vive siempre amargada Desconectada, del corazón apagada Princesa disfrazada, adoro tu piel tatuada Ya recorrí cada parte de tu piel Otra cicatriz, perdona si soy infiel Yo te hice sentirte mojada de placer Pero yo tampoco siento lo que sentimos ayer 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 De los pies a la cabeza te besé En cada cicatriz me tropecé Por tu corazón frío empecé A ver mi reflejo en tus ojos regresé ¡Suscríbete al canal!